El proceso que lleva el padre del niño, de la niña, con la madre. Hace unos cuantos meses ella solicitó una orden de arresto en contra de él, donde en esa orden de arresto estableció que él le dio golpe. Eso no fue así, pero ella fue y dijo que se dio golpe. Pero tenemos evidencia y tenemos testigos de que ella había tenido un accidente en un otro. Pero ella fue y se creyó en contra de ella. Luego ya de que está embarazada, él la asiste en el médico con la niña, aún teniendo la orden de arresto, sigue, no convive con ella porque él le tiene miedo. Anoche él viene bajando de la romana de trabajar en la guagua de su patrón con sus demás compañeros de trabajo y ella lo llama y le dice, oye, tú tienes cuatro meses que no me le dan a la muchacha. Ella te la va a pagar, titula a la muchachita. Tiene cuatro meses que no me dan a la... Ella es la que lo va a pagar, agolpeando a la niña. Me comuniqué con el Ministerio Público de la Sala de Niños y Adolescentes y procedí a hacer los procedimientos al lugar. Fueron a la casa efectivamente. Cuando llegaron a la casa todavía la niña tenía la cara colorada y la nalguita colorada, que así consta en el expediente. Intervinieron la niña, la niña está en manos de Conani y ella está detenida. Intervinieron la niña, la niña está en manos de Conani y ella está en manos de Conani y ella está en manos de Conani